Miguel Bosé se ha dejado ver por la Feria de Arte Contemporáneo Arco Madrid 2023, pero lo cierto es que ha vuelto a sacar su peor cara ante los medios de comunicación. El cantante no ha querido contestar a ninguna de las preguntas que la prensa le ha realizado sobre la relación con Nacho Palau y sobre el estado de salud de este, sacando su peor carácter. En cuanto escuchaba el nombre de su expareja, Miguel Bosé advertía que no iba a responder a ninguna pregunta y ha agarrado los micrófonos de los medios apartándolos de su rostro. Hace unos meses Nacho hablaba para la revista a 10 minutos y aseguraba que su enfermedad había provocado que se pusiera de nuevo en contacto con Bosé. Tras regresar de supervivientes, Nacho se sometía a unas pruebas y él mismo informaba a todos sus seguidores que padecía cáncer de pulmón, una noticia que dejaba muy sorprendida a todo su entorno y que provocaba que volviese a tener relación con el artista. Minutos más tarde, Miguel Bosé ha reflexionado sobre la actitud que había tenido previamente con la prensa y se ha mostrado de lo más relajado explicando cómo se encuentra Nacho. Nacho está estable, está bien, hablamos mucho. Bosé incluso ha confesado que él y Nacho nunca han estado distanciados culpando a la prensa que se haya especulado sobre una mala relación. En cuanto a las declaraciones de su ex en las que afirmaba que la relación con el artista no era buena y que echaba en falta su apoyo, el cantante ha negado rotundamente su distanciación con su expareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!